¡Pasar! ¡Pasar, varón! ¡Entienda eso! ¡Entienda eso, varón! Que los guardias no están haciendo su trabajo. Están dejando pasar a todos los que están identificados con el PLD. Y nosotros reclamamos que los padres nos vamos a entrar nosotros también. ¡Vamos a entrar también! ¡Eso es mentira! 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 Bueno, ahí estuvieron, pudieron ver ustedes, esa es una en la comunidad de La Terrena, mucha gente protestando y quejándose de acciones que entienden no correctas, pero nosotros desde aquí seguimos con el compromiso y el deber de seguir invitando a la población que siga asistiendo que se disponga a asistir a la mesa donde le corresponde votar y hacerlo con prudencia con tranquilidad y una vez usted ejerce ese derecho pues, regrese vuelva de regreso a su casita a ver esta programación ¿no? ¿no? Gracias.